Bueno, vuelvo a repetir Osole Mio y Nessun Dorma Los tres tenores Luciano Pavarotti Plácido Domingo Y José Carreira No, eso es una tía Es Soprano, no tenor, por favor Por favor, no interrumpamos Bueno Toma uno Toma uno y definitiva Con los tres tenores no hay error No hay error Público Por favor Por favor No hay ningún español José Carreira Silencio, por favor Silencio, por favor Shhh Que bella cosa Ma giornata sole Maria serena No po' na tempesta En aria fresca Para echado una prevesta Que bella cosa Ma giornata sole Mira, ha hecho una foto Joder, perro ¿Qué suena la planta? ¿Quieres complacer a luchar por a brote? ¿Qué suena la planta? Bella y bela Oh sole Oh sole Milo Está en fronte a te Oh sole Oh sole Oh sole No hay nada, un sol, yo voy a ver, un sol mío, tan fronte a te, un sol mío, tan fronte a te. Estás en fronte a te.